La agrupación de martes 20 de mayo de nuestra ciudad, una vez más, se reunieron frente al monolito que recuerda a los 26 jóvenes internos que murieron según la investigación realizada por Asfixia y su agonía no duró más de 5 minutos para recordarlos y orar por ellos. En la ocasión estuvo presente el alcalde Jorge Soria junto a su esposa María Inés Maquiavelo, el párroco de la iglesia del Colorado, Jerónimo Aguayo, les entregó la palabra de Dios a los familiares de las víctimas, oró por ellos con mucho sentimiento, con fe, de que están sentados junto al Padre Dios, que desde el cielo cuidan a sus familiares. El alcalde Soria les entregó una palabra de consuelo, de paz y cariño. María Inés me decía, yo estuve en la mañana y recordábamos también años atrás que estuvimos con ustedes y después como nos perdimos y no nos perdimos porque quisimos perder. Bueno, contra nuestra voluntad tuvimos que arrancar, estábamos declarados reos de lo que no habíamos hecho. Hoy en el fondo nos estamos como reencontrando. y yo pienso en los minutos que venía de la iglesia a estar un ratito con ustedes que realmente a mí me gustaría poder estar con las familias y ver de todos los chicos que yo sé que quedaron, me acuerdo, conversamos hace 12 años, 13 años atrás, bueno, después de esto, tragedia que pasó aquí cerca, adentro, estamos de ahí. Así que yo diría esta noche que me gustaría que con tranquilidad en la semana nos volviéramos a encontrar y ver de esos chicos que quedaron, en qué podemos darle realmente la mano dentro de todos los escasos poderes que tiene un gobierno comunal, pero todas nuestras luchas siempre las hemos ganado por el bien de todos nuestros hermanos iquiqueños. Así que mi cariño una vez más por los seres perdidos que están con el Señor en este momento y que les deseamos que siempre estemos orando por quienes quedaron para batirse día a día en la lucha de lo que es la vida, como es de difícil en cualquier parte. En la oportunidad se le dio una carta que Jenny Varas le envió a su hijo Sebastián, uno de los mártires. Sebastián hijo, yo te sueño como el niño divertido que eras y te recuerdo siempre con una rosa blanca. Al despertar yo sé que estás conmigo porque tu aroma no se va. Sebastián, te recordaré hasta los últimos días de mi vida. Espero con ansias el día que nos volveremos a ver para abrazarte y darte todo mi amor. Al finalizar se lanzaron 26 globos blancos al cielo y se pasó un video con la imagen de los 26 mártires del 20 de mayo de 2001.